¿Qué es el sistema mecánico cuántico? Por ejemplo, establecer cuál es la probabilidad de que suceda esta u otra medición. Y ahora lo que vamos a hacer es saltar a otro tipo de bases. Pero antes, déjenme discutir qué es lo que sucede cuando yo cambio de representación. Que es precisamente lo que vamos a hacer ahorita más adelante. Sin embargo, seguimos manteniéndonos en las bases discretas por el momento. Cuando yo cambio de representación, puede suceder que yo encuentre que la descripción sea más fácil de interpretar. O que sea más fácil de imaginar. O sea, que no es simplemente un ejercicio académico. Puede ser una cosa que yo pueda utilizar para mi beneficio y poder predecir mejor. O más rápidamente. Ahora, vamos a ver ese cambio de representación como un cambio de base. Voy a pensar que voy a cambiar la base del sistema. O sea, voy a tomar otra base para el espacio de Kets. Y lo voy a pensar como un mapeo que toma Kets en el espacio de Kets. Y me da entrega otros Kets en el mismo espacio de Kets. ¿Qué le voy a pedir a esta transformación? Que sea biyectiva. O sea, que a un Ket de la base vieja le entregue solamente un Ket de la base nueva. Y yo pueda invertir esta relación. ¿Listo? Por eso necesito que sea biyectiva. Eso es lo que está aquí. Ahora, yo puedo extraer un poco más de información sobre las propiedades que quiero de esta transformación. Por ejemplo, quiero que ambas bases sean ortonormales. O sea, que cuando yo hago esto, me dé el Delta Kronecker igual que cuando lo hacía con la base antigua. Si yo escribo esto y utilizo la relación entre las bases, me doy cuenta que si yo solicito esto, sabiendo que esto ya es ortonormal, necesito que este que esté aquí sea de la identidad para utilizar la relación de ortonormalidad de la base antigua. Eso que está aquí es esto. Eso que acaba de decir es esto. Que en palabras formales se dice que esta transformación es una transformación unitaria. Entonces, nuevamente, pidiendo que la base nueva sea ortonormal y sabiendo que la antigua también lo es, veo que esa transformación tiene que ser una transformación que satisface esta relación, que la llamamos relación de unitariedad. Otra forma de establecer eso es utilizando la relación de completez. Si pido que ambas bases sean completas, o sea, que satisfagan esto, y utilizo nuevamente la relación entre ellas, fíjense aquí lo que hice fue reemplazar B y factorizar los T, porque ellos no dependen de acá, veo que si este es 1, porque está la relación de completez de la base antigua, esta multiplicación tiene que ser 1, que es la misma que tengo acá, ¿cierto? Simplemente invertir los órdenes. También estoy viendo que esta transformación es biyectiva, pero además tiene que ser unitaria. Y esto es importante porque estas transformaciones, es la primera vez que aparece aquí, pero estas transformaciones van a tomar un rol importante en nuestro curso. ¿Qué sucede? Que estas transformaciones son precisamente las transformaciones que dejan invariante la norma de un Kett. Y hemos visto que la norma de un Kett está relacionada con la probabilidad. Y en la física, un principio fundamental es que la probabilidad no puede cambiar, es invariante, o sea, no puede depender de cómo yo describa el sistema, esa probabilidad tiene que ser la misma. Así que las transformaciones que yo haga dentro del espacio de Kett unitarias son las que me permiten hacer esas cosas y mantener la probabilidad. Entonces, por eso, aprovecho la ocasión para describir a estos señores. Ahora, otra propiedad que satisfacen las transformaciones cambio de base es que forman un grupo. O sea, que yo puedo hacer sucesión de transformaciones y tengo una transformación en sí. Yo tengo la inversa y, por ejemplo, la identidad también es un cambio de representación trivial. Va de la original a la misma. ¿Listo? Entonces, esa es otra propiedad que ya satisfacen. Me interesa aquí que nos centremos en cómo yo voy a representar esta transformación. Una fácil es en el espacio de Kett es esta. En el espacio de Kett es sencillo ver que esta me va a dar la transformación que yo acabé de decir acá. Porque si yo aplico este sobre un Kett de la base antigua, efectivamente, por la ortogonalidad de estos dos, voy a obtener simplemente un Kett de la base nueva con el mismo índice. ¿Qué pasa cuando yo voy y ya lo represento matricialmente? Nos hemos esforzado en describir la representación matricial de los operadores. Eso es lo que voy a hacer. Sabemos que esa representación depende de la base que yo escoja. Vamos a escoger la base antigua, la de los As. Y hago lo usual, el sándwich. ¿Qué sucede aquí? Que cuando yo hago el sándwich, aquí me va a aparecer una relación de ortogonalidad que hace que esta sumatoria se vaya. De tal manera que solamente sobrevive esta proyección acá. Y esta proyección aquí es simplemente los coeficientes que definen al Kett B en la base A. Que los hemos llamado usualmente C. O sea que si yo lo reemplazo en la matriz que estoy construyendo, los T's, este T, voy poniendo los coeficientes acá, que estoy encontrando allá, me doy cuenta que las columnas que forman esta matriz son simplemente los vectores que definen a los Kett's. O sea, me doy cuenta que estas columnas efectivamente son los vectores que definen los Kett's de la nueva base representados en la base antigua. Ahora, comencé diciendo que yo quería hacer un cambio de representación. Después les vendí la idea que eso era equivalente a ser un cambio de base. Veamos cómo este señor actúa ahora sí sobre los Kett's, no sobre la base. ¿Qué sucede en un Kett? Veamos que efectivamente él va a hacer un cambio de representación y la situación va a ser muy parecida a lo que sucede con los vectores en una transformación de rotación en el espacio Rn, por ejemplo. Bien, entonces como estábamos discutiendo, estamos haciendo cambios de la base. ¿Cómo se ve esto en las representaciones como tal de los estados? Un estado ya sabemos que lo podemos representar como una combinación de la base y tenemos dos bases. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son los coeficientes que yo tengo en cada caso. C1, C y C'. Lo que estamos viendo es que cuando yo cambio la base, prácticamente lo que está cambiando es la representación, porque recordemos que lo que yo estoy poniendo en cada vector de los estados, su representación, son los coeficientes que aparecen en cada una de las combinaciones. ¿Bien? Y recordemos que esas coeficientes son simplemente la proyección en la base, con el producto interior que habíamos definido, el producto interior general que habíamos definido. Ahora, como yo sé cómo cambia una base de una a la otra, aquí... Aquí es una A. Entonces yo puedo expresar esta proyección en términos de... Como... En términos de la base original, ¿cierto? Con el operador que me mapea una base en la otra. Ahora, simplemente aquí yo puedo introducir el operador identidad utilizando la relación de completez de la base original. Cuando yo introduzco esa relación de completez, lo que me doy cuenta que me va a quedar aquí son los elementos matriciales de la representación de T daga. ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? Si se dan cuenta, tengo un complejón conjugado y además me he cuidado de intercambiar estos dos signos para que me quede la transpuesta, que la transpuesta conjugada es simplemente la junta. Así que entonces tengo una relación entre los componentes de T, de la matriz T, y los coeficientes. Los nuevos y los originales. Porque aquí me va a quedar la predicción de gamma en la base original, que son simplemente los... los C que he anotado como verde, que son los C antiguos. Pero esto que queda aquí es simplemente las componentes de este producto matricial. O sea, estamos viendo que la representación matricial de los estados transforma de esta manera cuando yo hago un cambio de base. O sea, estamos viendo cómo yo puedo traducir una representación en otra sabiendo cómo la base transforma. Y lo importante es que habíamos visto que este señor es una transformación unitaria. O sea, que T daga es igual a T a la menos uno. ¿Qué nos dice esto? Que entonces la representación de los estados transforma de manera inversa a cómo transforma la base. Y eso lo vamos a tratar de visualizar mejor ahorita de una manera de pronto un poco más visual. Ahora, habíamos dicho que estas transformaciones unitarias son importantes porque preservan la norma. Aquí debe ser obvio, simplemente estoy esperando, expresando la norma al cuadrado del estado. Que aquí la expreso en términos de la representación nueva. Pero yo sé cómo queda la representación nueva en términos de la antigua. ¿Cierto? Recordando que este señor es unitario, este señor me da simplemente uno, la matriz identidad. Estoy hablando de matrices en este lado. Y efectivamente me da que esto es igual a la la antigua, es igual a la nueva. Entonces estamos viendo que efectivamente la norma se preserva. ¿Qué pasa con los operadores? Tenemos dos entes que son de vital importancia en toda nuestra construcción. Los estados y los operadores. Lo mismo quisiéramos ver con los operadores. Entonces, yo sé que el operador se puede expresar en términos de este conjunto de Kets con unos coeficientes. Pero esos coeficientes, nuevamente, dependen de la base. Entonces, en la base antigua y en la nueva base tengo distintos coeficientes. Y ellos son los que me conforman la matriz que representa al operador en el espacio vectorial. Que es lo que tengo acá. Los sándwiches que hemos trabajado. Igual que dice acá, yo puedo expresar esto en términos de la base antigua con los tests. Simplemente estoy reemplazando el mapeo que acabamos de construir. Sí, yo hago algo parecido a lo que hacía aquí. Pero entonces, ahora introduzco aquí una relación de completez y otra relación de completez. Acá. Con la base antigua. Veo que aquí me van a quedar los elementos matriciales de T. Aquí me van a quedar los elementos matriciales de T. Aquí me quedan y aquí me quedan los elementos matriciales de X en la base antigua. Vemos entonces cómo relacionar los coeficientes o los elementos de la matriz en la nueva base con los elementos de la matriz de la base antigua. Y lo que está aquí es simplemente un producto matricial que lo vuelvo y lo expreso en términos de matrices de esta manera. Entonces, estamos viendo cómo transforma la representación de los estados y la representación de los operadores. con los estados veíamos que su norma se mantenía constante. Con los operadores también hay un invariante, la traza. Ahora, la traza de un operador la definíamos tal como la traza de su representación. si yo cojo la traza de la representación en la nueva base y la escribo en términos de la traza de la matriz en la base antigua que es simplemente reemplazar lo que ya tengo acá. Vemos que yo puedo utilizar las propiedades de traza de las matrices, las propiedades usuales. ¿Cierto? Yo sé que la traza es cíclica entonces yo puedo pasar este a este lado y utilizar la propiedad de unitariedad donde me dice que este por este me da 1 de tal manera que solo sobreguiga este. Y veo que efectivamente la traza pues no depende de la base. Es importante esto porque habíamos definido que este señor fuera la traza de la representación y si la traza de la representación depende de la base pues entonces estoy en problemas porque este señor en cambio es independiente de la base. Este es un operador que no tiene ni idea qué base es la que yo estoy utilizando. Entonces lo que vemos es que yo tengo capacidad de con un cambio de base saber cómo van a transformar sus representaciones las representaciones de los estados. La pregunta es ¿será que yo puedo visualizar esto en el espacio de KETS mismo? Vamos a ver que es posible entender los cambios de la representación como si los mismos estados cambiaran. Ok, entonces como conclusión veamos cómo podemos entender de pronto esto ya directamente desde el espacio de KETS. La situación va a ser que el cambio de representación también lo podemos ver desde una mirada de que el que cambia es el estado y para visualizarlo pensemos en lo siguiente pensemos en el espacio R2 y pensemos un vector del espacio R2. Este vector existe haya o no haya una base. Ahora cuando yo escongo una base lo que yo estoy escogiendo es una representación. Entonces si yo escojo esta base lo que tengo es que la proyección en esa base me va a dictar la representación que yo escojo sobre ese vector. ¿Qué hemos venido haciendo? ¿Qué es lo que voy a llamar una interpretación pasiva? Estoy haciendo que cambio la base pensemos que yo la roto. Si yo giro la base la proyección en la base obviamente va a cambiar el vector no ha cambiado ¿cierto? Pero la proyección sí. Cuando hago eso entonces estoy cambiando la proyección la representación del mismo vector y eso es lo que vamos a llamar la interpretación pasiva. Sin embargo yo puedo obtener exactamente la misma representación sin cambiar la base entonces volvamos a la misma a la situación original y pensemos que no giro la base sino que voy a girar el vector pero para obtener la misma proyección en la base si se da en cuenta tengo que girar el vector en el sentido opuesto a como gire la base originalmente y la proyección va a ser la misma que si yo hubiera dejado el vector quieto y giro la base. Esta segunda opción en la que giro el vector y no la base la vamos a llamar la interpretación activa. Entonces si esto queda claro espero que ahora que nos vamos a ir al espacio de kets también quede relativamente sencillo de entender. Imaginémonos que quiero obtener exactamente la misma representación pero ya no cambiando la base sino cambiando el vector que en este caso son kets. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar el ket pero acabamos de ver que para obtener la misma representación tengo que cambiar el ket de manera inversa como cambié la base la base la cambiaba en un sentido y ahora voy a cambiar el ket con un tdaga que como sabemos es una una operación unitaria entonces es tdaga es t a la menos uno que es lo que tengo acá. La base la voy a dejar quieta. ¿Listo? Y eso es lo que llamamos la interpretación activa. Entonces no cambia la base y si cambia el estado. Si queremos ver que efectivamente la representación no cambia recuerden que la representación son las proyecciones. La proyección en la interpretación activa es la proyección del nuevo ket en la base antigua que es lo que tengo acá. ¿Sí? Ahora si recuerdo este nuevo ket es tdaga el ket antiguo y este que me queda acá es simplemente la base nueva el bra de la base nueva porque es el adjunto. O sea que tengo el ket antiguo proyectado en la nueva base que es simplemente la proyección que obtenía en la interpretación pasiva. Entonces estamos viendo que tengo exactamente la misma la misma proyección independientemente de la interpretación que yo esté utilizando. Ahora no solamente la representación es algo que quede invariante o sea quiero que quede claro que estos son interpretaciones son formas de llegar a lo mismo pero la física tiene que ser independiente de qué interpretación yo esté utilizando por ejemplo recordemos que los valores esperados yo los voy a comparar con promedios experimentales entonces yo quiero que los valores esperados no cambien si yo quiero que el valor esperado no cambie voy a necesitar que en la interpretación activa no solamente los estados cambien sino también los operadores y para que esto sea así voy a necesitar esta esta transformación en los operadores entonces en la interpretación pasiva solo la base cambia no cambian ni los operadores ni los estados en la interpretación activa los estados y los operadores cambian ¿listo? mostremos que efectivamente el valor esperado no va a cambiar si yo tomo el valor esperado en la interpretación pasiva simplemente coger el operador que no ha cambiado y el que no ha cambiado pero aquí yo puedo meter entre ellos un 1 porque esta es una operación unitaria y ese 1 no va a cambiar nada ¿qué sucede? aquí tengo el estado cambiado aquí tengo el estado cambiado y aquí tengo el operador cambiado o sea tengo el valor esperado en la interpretación activa y ambos coinciden tienen el mismo valor o sea no importa en qué interpretación yo esté calculando el valor tengo exactamente el mismo y eso es importante lo mismo con la representación habíamos dicho que quiero obtener la misma representación de los estados pero en principio también la de los operadores porque al final yo voy a trabajar en esa representación para hacer por ejemplo el problema de valores propios si yo utilizo la representación del operador en la imagen pasiva fíjense la nueva base la puedo comparar puedo meter nuevamente aquí un 1 como hice acá ¿cierto? puedo meter un 1 y obtener la base la interpretación activa donde aquí donde aquí perdón aquí no voy a meter un 1 aquí simplemente reemplazo b en términos de a y veo que me va a quedar un t para transformar el x entonces vemos que los valores esperados no cambian y la representación en cualquiera de las dos interpretaciones es la misma o sea por eso le llamamos una interpretación puedo mirarlo desde un punto de vista o desde el otro y obtengo lo mismo entonces esto va a ser importante después cuando veamos la dinámica porque también la dinámica de un sistema cuántico se va a poder ver desde dos interpretaciones distintas y cuando lleguemos allá volveré a recalcarles este punto ahora habíamos dicho que el problema esencial de la mecánica cuántica casi que se reduce a resolver problemas de valores propios ¿qué sucede ahora? ¿de qué nos va a servir este cambio de base en un problema de valores propios? sucede que habíamos visto que un problema de valores propios es un problema de diagonalización eso a este punto debería estar ya claro pero el problema de diagonalización al final es encontrar unos kets propios que conforman una base o sea que diagonalizar va a ser un cambio de base así que podemos pensar en el problema de valores propios y su solución como un problema de cambio de base donde la nueva base va a ser la base de kets propios del operador que yo estoy solucionando por ejemplo si yo quiero solucionar este señor y estos son los kets propios yo voy a tener un cambio de base de la base original a la base de kets propios de lo que tengo acá cuando yo transformo la matriz utilizando la transformación que acabamos de ver para las representaciones la matriz va a quedar representada por una matriz diagonal porque está representada en su base de kets propios lo interesante aquí es que este señor si ustedes calculan la representación de este señor que es hacer el sándwich por aquí me va a quedar un delta dirac porque voy a representar en la base antigua y aquí lo que me va a quedar va a ser la predicción de estos kets en la base antigua que es simplemente la representación de estos señores o sea que este señor va a quedar representado por las coeficientes que dan la representación de ellos o sea los vectores propios de esta matriz o sea que vemos que el problema de valores propios efectivamente se reduce a un problema de cambio de base o el cambio de base me permite solucionar el problema de valores propios entonces con esto cerramos un capítulo que me permite entender los conceptos generales de la mecánica cuántica y sus postulados ilustrándolos a través de sistemas con espectro discreto y ahora pasamos a otro caso que sería el caso de espectro continuo donde veremos que prácticamente lo que hemos visto se sigue aplicando pero tenemos que hacer algunos cambios entonces espero sigan conectados y nos estamos viendo